PULSIGN Hola y muy buenas a todos Estoy aquí Bueno, estoy aquí con Y ahora es cuando tenéis que hablar Con dos personajes Eso, ¿Quiénes sois? Y vaginales y anales ¿Y qué os pone? ¡Es el RizomG! Oye, espera, voy todo lento Ah, vale, es el F8, vale Bueno, pues estoy con Oli Y con otro Otro ser Inmundo Inmundo Hijo de puta Cállate la boca, cabrón Oye, dale a SGSTAR, ¿No? Que ya somos todos Y así Dale tú, guapo Mira, en 10 segundos Oye, se ha quedado bugueada, ¿No? Porque antes ponía 7 y ahora pone 9 No, 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 pone 6 Voy a poner Equip Tanque Corran todos Corran Oh, oh, oh No mames Oh, Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios No hay más cofres Oh, me la he llevado yo la espada de madera Oli, te jodes Yo tengo una de piedra, flipado Yo también He puesto el equipo tanque Yo también ¿Cómo se pone eso, hijos de puta? A ver, vamos hacia el norte, ¿No? No, veníos por aquí Veníos por aquí Yo no sé dónde está Ritz, Ritz, izquierda ¿Dónde estáis? OMG, OMG, aquí OMG, ven A ver, A ver, A ver, A ver Tejid la skin Tejid la skin nomás pues, guay A ver Corran, corran Corran detrás de Oli, corran A ver Ay, espera, que me he quedado parado Hay que seguir a Oli Que Oli se lo sabe de memoria Que solamente ha muerto una vez No, he muerto ya Se hizo por ahí Es que no, no he jugado O sea He jugado esta mañana Sobadísimo Y he dicho Va, échame una partida Te estaban sobando mientras jugaba Y me han empezado a matar No, eso va Es como dormido Y me han empezado a matar, tío Pero ahí que no veas A ver, a ver Eso es por jugártela, tío Es que te la jugas demasiado Ahí que no veas Te la jugas demasiado Me la jugo Me la jugo A ver Eh, dormido Toma, toma, toma Te doy Te doy Un arco Un arco Un arco No, te, ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué es lo que tienes? Vale, te doy esto Espada Melones Te doy esto O esto, elige Yo me voy a poner esto Sois iguales Parecéis hermanos gemelos Y esto Se llama no tener skin Porque no tienes dinero Graba esto Graba esto, Riz Mira, ves esta cabra Sí Ya no la ves Lul No, que la ves Uy, no, que me empujas Que yo no he sido un pelo de Oli Ay, tú ¿Qué es esto? A ver qué viene este cofre Vale Yo creo que Oli Se está armando de una manera, chaval Que nos va a dar por el culito Tío, dadme algo Que no tengo nada Soy pobre Vaya, soy gitano A ver, espérate Oye, si vamos a buscar ya a los demás Oli, oli No te amales, tío Que... Uy, uy, uy Precipicio Y es que ya no sé por dónde Precipicio Porque se me va cargando el mapa Así, acá Aquí hay un pavo Pavo, pavo, pavo Se llama Sánchez Coño ¡Sánchez nomás! Cuidado No pasemos los dos a la vez Que nos vamos a cabo Ahora es cuando te voy con la espada Uy No mames, wey Oh, joder Pensaba que te habías caído No, es que he ido corriendo Que yo vivo al límite Llamadlo loco Llamadme loco Llamadme es un normal Llamadme loco Pero a tu madre me la follo a base de mal Uy Pero esas cosas no se dicen en el canal de players Van ¡Eh! Hay un pibe ¡No! ¡Que me da! ¡Ah! ¡Que me caigo! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡No corran! ¡No corran! Huyan pues, no más, pues Le mato yo Espera, que me he quedado así No puedo correr Porque no tenía comida Todo controlado No más, pues ¡No mames, wey! Bueno, ya va Ya habrá como me caigo Uy, 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 uy Oli, ¿dónde estás? Venga, tío Es que no sé por qué no me pongo el Skype inocupado Tío, ya me están llamando los tontos Tío Joder Porque eres famosa Es una guarrilla famosa Una guarrilla pelea roja famosa ¡Eh, muñecas que famosas se dirigen al portal! Para ver, ver a Riz llorar Eso, madre Y luego le van a penetrar ¡Eh, eh, mira, mira, Riz! ¡Riz, graba esto! ¡Riz, graba esto! ¡Hay un tío ahí! ¡Corre! ¡No, no graben nada! ¡Corre a por el tío! ¡Corran! El otro gritando corran El otro matando cabras ¡Tú, que hay gente, tío! Que vamos a matarlos ¡Tú, pero que te van a matar! ¡Cabra, cabra! Que te matan ¡Ah, que me la juego! ¡Me la juego! ¡Oh! ¡Oh! Vale, buena ¡Eh! ¿Qué mierda? ¡Lol! ¡Te he matado a ti! ¡Tío! ¡Puto Riz! ¡Puto Riz! ¡Eres... ¡Me cago en la puta, Angelo! ¡Tío, eres cibipollas! ¡No te he visto! ¡Ahora se ha picado! ¡Tío, no te he visto! ¡Te lo juro! ¡No te lo he hecho a posta! ¡Si te lo hubiese hecho a posta, te hubiese matado cruelmente! ¡Hijo de puta, que te cae en la boca! ¡A fregar! ¡A fregar! ¡A fregar! ¡Tú, que no me pilla la...! ¡Ah, aquí estamos! ¡Oye, pero la moto! ¡Unas zapatillas de oro! Yo quería los pantalones, pero... ¡Sí, era mío, hijo de puta! ¡Lo siento, tío! ¡No te lo he hecho a posta! ¡Hijo de mierda, cabrónazo, hijo de perra! Bueno, ahora solamente quedamos... ¿Cuántos quedamos? ¡No mames, pues! ¡No más, güey! ¡Oli reventando! ¡Oli reventando! ¡Oli reventando! ¡Me manda un poke! ¡Hey, wake up! ¡No más, pues! ¡Gané! Bueno, la lucha final... ¡No, no, no! ¡Corran! ¡Corran! No, pero tranquilo, 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 que somos colegas, que te permito recuperarte la vida y todo eso. A ver. ¿Coño? ¿Dónde estás, guarra? ¿Y dónde he lanzado la flecha? ¡Hey, wake up! ¿A dónde coño te has ido? No sé, ha habido un lagazo, te lanzo una flecha y no te he pillado. ¿Me vas a pegar ya? Porque si me dices que te voy a pegar ya, te ataco ya. Porque yo soy un fucker, mira. ¡No, pues más! ¡Ataquen, pues no más! ¡Peguen! ¿Dónde estás? ¡Coña! ¡Corran! ¡Corran! ¡No mames! ¡Corran! ¡No huyas, tío! ¡Lucha, lucha! ¡Corran! ¡No huyas, tío! Yo es que soy mal de ataque por la espalda. Como los guarras. ¡Esperate, esperate! ¡No mames! ¡Que lagazo! Espera un momento. ¡Espera, espera! ¡No, ame! ¡Que quiero pillar una espada mejor! ¡No más, pues no más! ¡Mi nombre es Riz! ¡Que la como al matriz! ¡Hijo puta! ¡Dani, pues no más! ¡Pues ahora le te meto un barra kick! ¡No! Vale. No hay huevos. Pues... ¿Grabamos otra partidita o qué? Sí, sí, no dejes de grabar. No dejes de grabar. Sí, con el vídeo. Bueno, yo como puedo volar, me meto al barra fly, ¿vale? Es un hijo de puta, que te calles la boca. Madre mía. Vale, lo siento, cabrón. Si no te lo he hecho a posta. Si no te lo he hecho a posta, te hubiese matado antes. ¡Dani, hijo de puta! ¡Que te calles! ¿Entramos a... ¿En cuál entramos? A la once. O sea, haz un disable a la once. Y entramos a la once. Voy a hacer un evento, venga. Pero... No, 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 no. Eh... Cast. Hacemos... ¡Uu, que no, tío! Un evento... ¡Helo, que no! ¿Por qué no? ¿Por qué no, tío? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero es que ahora las meto todas... Bueno, es que la verdad es que no podría entrar. Llenaría antes la arena de que yo pudiese entrar. Si estuviese más... ¡Ya está, tío! Pero, haz un... Escúchame, haz un disable a la once. ¿Cuánto le queda a la once para terminar? A ver. Acaban de empezar, quedan once. Haz un disable que ahora ya no le va a molestar. No, me va. Y luego... Bueno. Y haces un... Esto... Pero primero entra. Bueno, no puedes. No puedo, no puedo. Hago yo un shout y ya está. Bueno, ya le he dado disable. Ahora no le hable. ¡Taja! Que se juegan todos los weys, maricones. No digas eso, eh. Que esto va a ir para el canal de Dayplayers, hombre. Hemos cerrado porque vamos a grabar y queremos que entre. Pero es broma, chicos. Yo soy... Consciente de ello. ¡Entre, la once! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, intra, corre, intra! ¡Que se llena, que se llena, que se llena, que se llena! ¡Cabra! ¡Ahora sí, ahora sí! Ya cuando lo grito yo... ¡Arena once nomás! Pero si lo gritas desde aquí ya no lo oyen fuera, eh. Sí lo oyen. Con el shout sí lo oyen. ¿En serio? Yo creo que no, eh. Sí, sí. Sí, sí, sí lo oyen, sí lo oyen. A mí me dijo más que se ríe de los gilipollas que hablaban y no... A ver... SG... ¡No, que ya está lleno! ¡S.A.R.T. ¡Para que estás ahí, no! ¡Fuerte nomás, pues! ¡No mamen! ¡Joder, tío! ¡No mamen! Oli, Cal, eres tú. Y tú eres arena. ¡No, me cago en la puta! Tengo el tanque. Cruzad el puente, venid por aquí. Espera. No, que no. No más, pues... Hostia, el señor Números. ¡Seguida, Oli! ¡Seguida, Oli! Hay un pavo aquí que se llama el señor Números, ¿vale? Ese hay que matarle. ¡Riz, espera! ¡Riz! Estamos aquí. Eh, vamos a entrar en las casas a ver si hay cositas. ¡Oh! Pues no más, el señor Número morirá. El señor Número morirá, chaval. Este morirá. Tiene que morir. Tiene que morir porque tiene cosas buenas. Tío, ¿dónde estáis? ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! Que ya se ha acabado el periodo de gracia ese. No se ha acabado todavía. ¿Cómo que no? ¿Qué lo pone ahí? ¿Dónde mierda estoy? No más, pues... No tengo arma. Mira, Oli. ¡Eh, estáis ahí! Está chetado. Esperadme. No mamesis mal. ¿Dónde estáis? Que poco corre el cabrón. O sea, corre poquísimo, tío. En serio. Eh, eh, eh. Si sube, está muerto. Vale, no, no, no ha subido. Esperadme, hijo de puta, cabrones. No, no, no me lo quites. No me lo quites. Esperadme, que quiero matarle. No vayas, no vayas. Soy demasiado. Esperadme, esperadme. A ver, yo tiro por aquí. Me da igual. Como si hay 80. Voy a hacer una emboscada. ¿Dónde coño estáis? Joder. Le voy a matar nomás. Le voy a matar nomás. No, Riz, no. Te lo he dejado, te lo he dejado, tiernecito. Mátale tú, mátale tú. Tío, estoy trabajando por un túnel con escaleras. Mira, aquí hay otro pavo. Coño, una mina. ¿Dónde has ido, cabra? Que tenía una cosita para ti por haberte matado. Que hay aquí una mina, tío. Que estoy en una mina. Estoy en una mina, colega. Estoy en una mina, colega. Sin sabor. Lo pillas, ¿no? Como la pasta de dientes, colega. Sin sabor. Ja. Ja. De pequeño me pegaban. De pequeño me tiraron de la cuna. De pequeño me llamaron cabrón loca. ¿Saben ustedes cuál es la táctica de la cobra nomás, pues? No. Tampoco. ¡No mames! ¿Cómo que no la sabes? Al final le he matado. Lul. Yo me he cargado a otro que tenía una pechera de oro. Dios, tío. Estoy encontrando mazo de cosas en la puta mina. ¿Quieres subir arriba y venir con nosotros? No, no quiero. Soy un ermitaño. Me voy a quedar aquí para siempre, baby. Oye, Riz. ¿Qué? Le matamos. ¿A quién? ¿A cabra? No, venga. Yo, mátale tú en todo caso. Yo no puedo matarle ya. Yo ya le he matado sin querer. ¿What? ¿No puedo pegarle? El Minecraft no puedo pegarle. Mmm, huele a sopa. Bien, sopa. La comida de los pobres. ¿Pero sopa en tu casa o sopa de que el enemigo tiene una sopa y se la vas a quitar? Nada, sopa en mi casa. Mira, tío. Hay un momento en el que me jode un montón en el que los jugadores me pueden pegar a mí y yo ellos no. Eso se llama lag, la hostia. Pues no más, pues, pues. ¡No mames! ¡A por él! ¡Corran! Riz, te ayudaré. No me hace falta. Oh, sí. Soy un campeón. Toda la comida que he encontrado puedo sobrevivir más que vosotros. ¡Tú, no mames! ¡No mames! ¡Que me dan! ¡Corran, corran! ¡Mierda! Estaba poniéndome las cosas. ¿Te han matado? Sí. Bueno, venga, tío. Bueno. Venga, tío. Van dos a por mí, tío. ¿En serio? A ver. Tú, pero una cosita. Tengo que hablar con los admines de que hay un bug que se ve que se te quedan las cosas porque tiene mazo de peña, cañas de pescar, equipo y todas esas cosas. Y se supone que no se pueden tener, ¿sabes? ¿No pueden tener qué? Equipo. Fuera, en el spawn. No se puede tener el equipo. Y si te fijas, tío, hay mazo de peña que tiene... Me ha matado, tío. Es que qué asquerosos son, tío. En serio. No podía pegar a nadie. Yo sigo en la mina. ¡Ay! Cabra, sal ya, anda, muérete. Soy un ermitaño, tío. Anda, venga, vamos a otra, vamos a otra, que el vídeo soy muy corto. A ver. Eh... Yo voy a entrar a ver... Venga, eh, me salgo, pero porque me dais pena. Yo voto por entrar a la... A una que tenga mazo de peña. Ah, pues... A las 17, que está a punto de empezar. No, 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 17, no, por favor. Mierda, pues ya ha entrado. Yo también. Coño, hay lava. No, la hice. Vamos para otra, tío. Tío, a las 17, no, por favor, tío. En serio, que la odio. Yo le he acabado. No, gelo, tío, entra. Ya le he dado esa gelada, ya no. Vamos a la... A la 13, tío. SG, join, 13. Yo mejor voy aquí. Ya está, ya está empezado. Desactiva la 13. Eh, espérate, es que no le queda nada para terminar. Espera, que se termine. No voy a desactivar cuando quedan dos personas, ¿sabes? Si acaba de empezar, pues sí. A ver, si no, he buscado otra. La 23 estaba guapísima. Va, pues vamos a la 23. ¿Otra vez? No, si eso no hemos entrado. Game already started. Ah, también no entró, no, he empezado. Joder, es que no está. Pero a ver si hay gente o no. Sí, son tres de... O sea, se está acabando ya también. Buscad alguna que haya terminado ya. Es que no voy a empezar a desactivar, ¿sabes? Porque si hiciésemos evento, pero como no habéis querido... A la 25, vamos a la 25. ¿Sí? No. Sí, tío. Eh, que yo nunca he entrado, que yo nunca he entrado. Sí, va. Espera, no, 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 25, no, tío, por favor. Sí, tío, que sí. Que la odio, que la odio, que la odio, que la odio. Pues muy bien, tío. ¿Cómo se le pica? Va, tú, a la 25. Es que yo nunca he entrado, vamos a ver la Oli. Está empezando, está empezando, está empezando, está empezando. Está empezando. Entra, Oli. Ya empezado. Ahí coño están los putos cofres. ¿Has entrado? Sí, has entrado, Oli. ¡Un globo, pues! Mierda, lava. Pues yo nunca he entrado en esta arena. Me han gitaneado todo, chaval, no he cogido nada. Bueno, pues ponte el equipo de tanque. Pero es que no había nada, Oli. Ves al spawn y ponte equipo de tanque. Es lo que tengo yo. Eh, mira, aquí está el viciado que va primero. Pero el Niki Noc este, chaval, lleva 12 horas jugadas. O sea, yo, para conseguir el rey HG, me tiré 25 horas por ahí, tío. Entre los 30 días de diciembre. Y este Pau, tío, en dos días o tres, ya tiene 12 horas jugadas. ¿No tiene nada más que hacer en su vida o qué? Vamos a por él, eh. Tú, vamos a por él, vamos a por él. Sí, claro, claro que vamos a por él. ¿Dónde estáis? Espera, espera, pero disimula, disimula. No, tío, que no te vea. ¿Dónde estáis? No te vea, que no te vea. Silva, silva, a ver si silve, silva. Ya nos ha visto, creo. No, 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 si está acá, es un canteo. Se la llevamos persiguiendo en media hora. Coño. Pinche penejo, pinche penejo, matenle, matenle, matenle. Hostio, me han pegado una hostia, que flipas. Yo estoy muerto ya, tío. No, me estoy quemando. Toma, te doy comida si quieres. ¿La has matado? Se ha ido, se ha ido. Espera, espera, que te están atacando por detrás. Voy a matarla. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Estamos grabando. No mames, no mames, mierda. Pero si es que me mata enseguida, tío. Te he matado yo. Mierda. Bueno. ¿Me han matado todo a mí? ¿No puedes hacer un SG, espectate, eso? A ver, espera, SG, es que no sé ni cómo se pone. Voy a poner barra help a ver qué comando. Barra SG, espectate, 25. Solamente puedo... A ver, barra help, 2. Sin. Kick, list, MSG, mute, barra help, 3. Mierda. Tp, acept, vanish. Social, spite, en vain. ¡Ahora vengo! No, no puedo hacer eso. Porque no tengo el rango en las arenas, ¿sabes? Es el problema. No puedo hacer eso porque no tengo rango en las arenas. Solamente tengo rango en... En el spawn. En las arenas tengo rango VIP. Ajá. No se fíaban de mí cuando me lo dieron. ¿Y no crees que ya se podrían fiar un poco? A estas alturas. Se lo dirá a Mass. A ver qué me dice. Se dirá, no mames pues, Riz. A ver, un momento. Voy a ver si le digo a Mass si quiere grabar. Y que baje. Me dice, es Motara. Hola, ¿puedo aparecer en el vídeo? A ver. Como le dije que vamos a jugar con subs, espérate que le busque. Entra... No, 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 no. ¿Que no, que no, que no entre o qué? No, 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 así estamos bien, tío. Que son muchas personas luego, eh. Bueno, bueno. Como tú veas. ¿Tú eres el youtuber famosito? No, 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 famosito no. Pallas, no, pollas. Pallas famoso no. No puedo pegarle, tío. Me va a matar, es que me va a matar, tío. Que asco de lag. No puedo pegarle más. No puedes más. El usuario se juntó a tu canal. No puedo dar ASG Spectator. Entonces no puedo estar viendo lo que hacen ellos. Spectate. Spectate. Estoy en el Red World, hago una trampa. O sea, cojo mi casa y en vez de hacer una casa hice una trampa, solo. Y porque están permitidas, ¿no? La protejo y todo. ¿Quién se ha metido? Va, va. Que idea. Espera, que estamos grabando. Bajad al canal de abajo. Ah, vale, me voy. Al canal de abajo, mío. Hola, chato. Hola, chato. Vamos a grabar, Sam. Pues eso, hago una... No. Hago una trampa, cae un tío dentro, pierde una prote 4, o sea, full, todo de diamante y una espada y todo. Y se me pone el tío. Dame mis cosas. Y le digo yo, yo no las voy a coger, están ahí abajo. Si quieres, escabas al lado y las coges. Y coge el Kevin, el 007 este, y le pide... Todas las cosas. Y se pone el tío. Oh, tío, le voy a denunciar que me has robado. Y le digo yo, no, no puedes, es una trampa. Has caído en ella y él ha cogido unas cosas que había en el suelo. No, no, no. Es que es robar, tío. No, no es robar. No, no es robar. Bueno, a ver, a ver, venga, a lo que estábamos. La arena 7 se ha quedado bugueada, creo. Sí, porque estoy jugando a ver si es la... Me parece muy bien, pero yo estoy jugando en otra arena, que no es así, tío. Oli. ¿Qué? ¿Tienes el Sam? Sam. Andrés Multiplayer. Pero que ahora cállate, tío. Estamos grabando esto y luego grabaremos de otra cosa. Es la puta boca, hijo de la gran perra. Tú, que no digas esas cosas, lo te he hecho. Vale, me callo. Coño, ya. A ver, entramos a la... Joder, es que están todos con dos personas, que se han muerto ya todo el mundo y dos personas ahí quedan. ¿Cuántas quedan en la mía que estoy yo, tío? List. ¿Cuál? Dios, quedan cinco. ¿Dónde en coño estarán, tío? Oli, no me voy a meter en tu puta arena para decirte quién es ahí, porque sé que me lo vas a decir. Eh, no. No, siempre me lo dices. No. No te lo digo. Te lo he hecho una vez, una vez cuando... Tú, callad, callad. Vamos a ver en qué arena entramos. Tú, te lo he hecho una vez cuando estaba una hora buscando a un personaje y nos encontraba, tío. Ah, el más también viene. Entramos en la 18, que hay solamente dos personas. Pero, porque, pero no entres en ninguna, yo todavía no estoy. No puedo. Ah, vale. Más, pero entra. Yo ya estoy en la 18. ¿En serio? Ah, pues nada, tío. ¿Quieres que ver? Vas a chuparla, tú. Yo también. Riz o M.G. Yo. Vale, ¿por qué no te metes con la cuenta de ByRiz? Porque se ha metido cabra con mi cuenta esa. Se ha metido... No soy yo, es cabra. No soy yo, eres tú más. Cabra es Riz o M.G. Ahí. Ah, vale, vale. Pensaba que cabra se había metido con tu cuenta de moderador y te iba a decir yo. ¿Estoy a quitar el rango? Ah. Oye, por cierto, Más, no puede ser más. Más, ¿tienes una skin diferente en cada servidor o qué? No, pero me la cambio. Grabaré con el rubio, Smangel, Toast, etc. ¿Quién está diciendo esas cosas? Vale, no sé. Eh, a ver, broadcast. Broadcast. Todos a la... A la dieciocho. ¿Pero quieres venir tú? No... Mamen... Güellecitos. Güellecitos, tío. Sí, tío. Güellecitos. Güellecitos, pues. Ahora se llena. Bueno, Oli, te has quedado en otra arena. No, lo siento. Dios, Dios, Dios. ¿Pero qué coño? Uh, Gelo, entra allá, que esto se peta. Estoy dentro. Callas la boca. Oye, 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 oye. Más, no pongas esas cosas, ¿eh? Eso es spam. Sí, de hecho me acaba de saltar y un aviso. No sé por qué. Tengo que hacer que... Tengo que poner para que eso no me salga. Por favor, escribe más lento en el chat o se lo has castigado. ¿Se lo has castigado? ¿Se lo has castigado? Es como decir... Oh, tío, sí, me lo has castigado. Un poco más soca. ¿Me vas a castigar y qué me hacerme? No puedo poner aquí el broadcast, me encargo en la leche. Es un puto noob de mierda. XX Broadcast Mast. Espérate, creo que empiezo haciendo spam. No, no, lo voy a dejar porque si está en Twitch ahora mismo está haciendo streaming en el server. ¿Quién? Le dejamos. 9, 8, 6, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vámonos. Me acabo de pasar un video por... Oh, la que no me he cogido el kit. Mierda. Yo soy un puto pan. Oh, sí. ¿Cómo me cojo yo kit? Yo puedo cogerme kit. Tú no eres bit. Tú no eres bit. Tú aquí no eres nada. Qué mierda. Yo tengo el de pistolero. Es una cabra que habla. ¿Qué dice? Espera, a ver. Espera un segundo. Bueno, en esta arena me hice yo... Me carga a todos. A todos. Me carga a todos. Mast. Espérame. Que yo me acuerdo que me sabía un kit que era buenísimo. Era... Estáis en la del agua, ¿no? Sí, en la del agua. Sí, se coge con GMC. A ver, barra, GMC. A ver. Sí, este es el kit que yo quiero. Qué vas, cariño. ¿Qué? ¿Qué kit hablas? Es el kit de los... El Game Mode, ¿no? De los admins. Solo pueden coger los admins. Qué va, qué no. Oh, puta, tío. Más, pero si yo te conozco. Seguro que te lo has puesto. Es un rata. Sí, sí, un millón de veces. Niño rata. Ay, que me ahogo. Aquí hay el comando del Hyalus. ¡Corran, que me ahogo! No, no lo hay. ¡Me ahogo! No más, pues. ¡No mame, wey! Buah, tengo una pistola. Cuidado conmigo, chaval. Corre bien todo el horto. Vale, aquí hay tres conjuntos. Muy bien. Así me gusta. Vamos, que me lo cargo. Venga, venga, venga. ¡Resa por mí! ¡Vamos! Venga, que me lo cargo con un puto chuleta. Una puta chuleta, tío. Ah, mierda. Que es mejor, pantalón de... Pantalón de este, mierda. Y ya está. Vale, que me ahogo otra vez. Qué rápido que salga esta zorra inmunda. Por Dios, era zorra. No mames, wey, que me vuelvo a ahogar. ¿Dónde estáis? No mames, que me ahogo. ¿Me ahogo de verdad? No. No. Se me acaba de bajar un juego de Steam. Ay, muy bien. No, es para anunciarlo. ¿Y qué juego es, Mask? APB. Es gratis. Free to play. Así para hacer un poquito de publicidad. Ah, bueno, por cierto, pasas por mi canal. Pues el de Oli no, es una mala persona. Tío, dos a por mí, ¿por qué? Que no lo entiendo, en serio. Porque eres Oli, eres Oli, Jaime. Oli, dislike, por favor. Dislikes, ¿por qué? No, tío, es que ganan dos a por mí, tío. Me ha enviado un tío un vídeo. En Skype y me pone dislike, por favor. Ya, tío, a mí también me lo ponen a veces. Toma. Quieren tener Spader. No tengo espada, tío. Tío, a ver, llevo media hora siguiendo a un tío. Pero que te vas a morir, ¿cómo has quedado? No mames, no mames, güeyes. No mames. ¿Quién me está pegando? Que le me tumban. ¿Qué es que? Me tumban, aso. Tita. No, Tiana, 69. Buah, estás típica de las páginas guarras. Me ha matado, tío. Dos contra uno y me he cargado a uno al menos. No, no, la maté, tío. Soy un poco malco. Más te ha matado a Tiana 69. Bueno, como a mí me han matado, ¿vale? Más, voy para allí y no me hagan nada. Como a mí me han matado y no me importa. Yo, pero, ¿por qué son tan asquerosos, tío? En serio, ¿por qué son tan asquerosos, tío? Como a mí me han matado y no me importa un huevo lo que os pase a vosotros, aquí dejamos de grabar. Venga, hasta la próxima. No, no, no. ¿Cómo que no? No, pero, pero, ¿cómo son tan asquerosos, tío? Tío, si voy a ganar yo, tío. Vale, más. Venga, hijo de grabar, ¿eh? Va a ganar porque es Admin. No, porque mira. Venga, hasta la próxima. Este tío que tiene espada de metal. Más, te voy a poner barra. ¿Cómo que me ha matado a un tío que tiene espada de metal con una de madera? Oh, lol. Bueno, venga, despediros. ¿Qué? 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 Venga, hasta luego, perras. Hasta luego. Traimundos. No, no, no. Oli, tú no te despides. Tú no te despides, Oli. Eh, espera aquí, espera, mira. He ganado. Venga, adiós. Es como se despide Oli. Bueno, y nos quedamos con Oli, que se va a llevar un kick por gritar. Bueno, adiós.